Rocío, quiero que sepas que el ahorcado en ruso es una gran tradición familiar. Te doy una pista. A ver, ¿qué hacen con mamá y con Roddy, el tipo más frío del mundo los fines de semana? Lo de nadar con tiburones, mejor te lo ahorro porque ya sé cómo te vas a poner. ¿Pero cómo nadar con tiburones? ¿Sí? Interpol. ¿Vos? No te puedo creer. Mi hija viviendo con un agente de Interpol. Nosotros necesitamos un traductor de ruso, pero no era la idea que fuese vos. Entiendo a la perfección que hay hombres que no están capacitados para hacer... Sí, pará. Yo no sé qué te dirá mi ex-mujer de mí, pero quiero que sepas que todo es mentira. Yo soy un hombre de acción. Le pongo el pecho a lo que venga. ¡Maestro! Ponga primera nomás. Estas vacaciones de invierno llega... La mejor aventura y la peor dupla. ¡Sangre! ¡No, no, no! ¡Corre! Mi afagotito de maenzena. Sí, Ponchito. Vos no me vas a alejar ni de Sabrina ni de Rochi. ¡Dejá de llamarle Rochi! Ya no lo fabrican como antes. Nos volvemos a encontrar. Decile lo que le dije. Dice, nos volvemos a encontrar. En ruso. José María Víctor Pi. Pedro Alfonso. La clave. ¡No puedo hablar! Socios por accidente. ¿Qué haces? ¡Estás loco! Nos pueden rastrear por el celular. ¿Y el tuyo? Tienes razón. Dame. ¿Vamos? No sé por accidente. ¡Oh! ¡Que hay que esperar a gente! ¿Les gustó o no les gustó?